¿Y qué está sucediendo? Como si, como si mi hermano nació para hacer todo para que yo no me despertara. Ajá, para que yo no me despertara. Que yo no puedo hacer mi misión. No puedo hacer mi misión. ¿Y quién impide que hagas tu misión? Como el familiar espiritual. Tu familia espiritual. Como un grupo. El grupo. Un grupo de otros planetas que trabaja juntos. Un grupo de otros planetas que trabaja juntos. Pero no somos separados. No somos separados. Como si esta familia está en conflictos con, no puedo decir la familia de mi hermano porque no es una familia. Está en conflicto desde, no sé, como mucho tiempo con ellos. Estamos en conflictos con la familia de mi hermano desde hace mucho tiempo. No es una familia, es una... Como un grupo. Un grupo de piratas. Algo así. Es como un grupo de piratas. Un grupo de piratas. Pero de otro planeta también. De otro planeta. De otro planeta. Hay gente que viene para el bueno y otro para el malo, ¿sabes? Hay gente que viene para lo bueno y hay gente que viene para lo malo. Y a veces como encuentro terranos para continuar conflictos. Y a veces nos encontramos para continuar conflictos. Térranos. 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 Como... El nuevo terranos de conflicto fue la Tierra. Como los veteranos de los conflictos de la Tierra. Fue en la Tierra al final. Fue en la Tierra al final. Fue en la Tierra al final. ¿Y ese conflicto dices que viene de hace muchos años? Sí, como millones. Millones de años. ¿Y ustedes vienen de qué planeta? Casio P.A. Casio P.A. ¿Ese planeta es lejos de la Tierra? Bueno, en el pensamiento es rápido. En el pensamiento es rápido. Para el ser humano es muy... Larguísimo. Para el ser humano es larguísimo. ¿Ustedes cómo se desplazan en el universo de un lugar a otro? Bueno, en el planeta es como... Teníamos un disco abajo de nuestro pie. En el planeta teníamos un disco abajo de nuestro pie. Como un plato redondo que... Confortable que no llevo. Ajá, como un plato redondo. Y eso era para movilizarse dentro de su planeta. Sí. ¿Y con qué energía movían ese plato? No, es como... No, es como... No solo como cuerpo físico. Somos como cuerpo... Un poco de aire, un poco de cristal, un poco de tierra. Ajá. Eso es una construcción mental de nosotros. Ajá. Porque si aceleramos la vibración, podemos fusionar y viajar a otro planeta, a otro mundo. Ajá. Como si teníamos un nombre, y después otro nombre, si aceleramos nuestro... Vamos a desear a todos. Ajá. Para conectarnos a otra, sea de luz más alto, no es suficiente. Sí. Y ustedes deciden cuando cambiar de nivel a un nivel superior. Sí, sí, ellos necesitan formaciones, los de alto necesitan formaciones de gol bajo. Para tomar decisiones de evolución, porque todo está de evolución. Ajá. Y ustedes pueden influir en la evolución de otros planetas. A veces como misión. Ajá. Misiones, dice, ¿no? Sí. Entendí que ustedes hacen construcciones mentales. O sea, que ustedes piensan... Y la cosa aparece. Y la cosa aparece. Y la materia prima, los elementos para la cosa que aparece, ¿de dónde la toman? Ah, aquí se llama el éter. El éter. El éter. O sea, con los átomos del éter, ustedes pueden formar cualquier cosa. Sí. Quedamos en este nivel ocho años, y después otra ganta evoluciona y quita este tipo de cuerpazo. Ajá. Y evoluciona en otro mundo sin cuerpo, cosas así. Ajá. Pendiente. Sí. ¿Ustedes han influido de alguna manera en la Tierra? Uf. Desde millones de años. ¿Y por qué no se han manifestado abiertamente a los terrícolas? ¿A los qué? A los terrícolas, a los que vivimos en la Tierra. Lo hacemos siempre cada día. En la mente, con otras civilizaciones, con gente que descubre nueva manera de respirar, de construir cosas benéficas para la Tierra. Lo hacemos siempre y siempre y siempre. Ajá. Pero hay fuerza oposición. Hay fuerza que, al contrario de nosotros, intenta decompor a plantas para captar y comer el miedo, la violencia. ¿Y ustedes pueden, de alguna manera, controlar esas fuerzas para que no nos hagan daño en la Tierra? Sí, pero necesitamos una relación positiva con la gente que vive en la Tierra. Ajá. Entonces, necesitamos la despertar de la gente para apoyarlo más. Ajá. No podemos dar regalos a un niño que no quiere recibir eso. Ajá. Un niño que abre su corazón, de todo su corazón. La casualidad a un alguien de su familia le arreglaría exactamente lo que quería ser realmente el niño. Así es. Ajá. 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 Entonces, me da cuenta ahora que el conflicto que tenemos con este tipo de piratas de raíces, es como se pasa en la Tierra, pero otro tipo de telano se pasa en el cuerpo, de la gente entendí que ustedes pueden tener un nombre que los identifique ¿cuál es tu nombre? bueno, a veces puede llamar en matricaria pero el nombre es como una misión actualmente puede llamarme matricial 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 pero es solamente para este momento ok, perfecto matricial ¿le puedes colaborar con con Fabien para que él se leo y lo que quería sanar? claro, somos uno entonces comienzo la digestión ¿qué debe hacer Fabien para sanarla? quitarle su miedo este sucubo ha hecho un bien malo trabajo perfecto ¿qué estaba causando la opresión desde el corazón? el estrés el senso estrés la intensidad de miedo actualmente en los países occidentales está muy terrible y hay gente y hay gente que viene que viene de nosotros que está muy sutil y que sienta un poco más fuerte la intensidad negativa que está actualmente en los países del norte eso cosa troma en los cuerpos de algún ser humano más sensible que otros entonces ¿cómo retirar el estrés hoy de Fabien? vamos a curar un poco su monta entonces retira el estrés de Fabien para que él pueda sanar hoy de la opresión del corazón de Fabien para que nací y y de Gracias. 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 Retírales. Retírales estrés. Y donde estaba el estrés colócale tranquilidad, paz, armonía interior. Paz, tranquilidad. Perfecto. Ahora matricial, quiero que examines el cerebro de Fabián y observe si hay un implante ahí. Sí, detrás del cerebro y toda la parte izquierda que mantiene el mental en su posición animal. Ok. ¿Puedes proceder a retirar ese implante? Es que es difícil. Pero no imposible. En el diccionario extraterrestre de la galaxia muy claro dice, imposible es algo que no se puede hacer. Y difícil es algo que es posible. Por lo tanto me acaba de decir que sí, que es posible retirarlo. Sí que hay otra implantación que le dice que si lo retiramos vas a ganar su misión. ¿Vas a alterar la visión? No, vas a ganar su misión si lo retiráis. Vas a… ¿Ese implante fue colocado por quienes? Para que este hombre no… no hacía su misión de vida. Hago la pregunta de otra manera. ¿Fue colocado por ustedes? Para los piratas. ¿Fue colocado por los piratas? Claro. Ahora me tenía algo divino y triste. Ok. Entonces, si ustedes son de los compañeros de Fabián… No somos. Somos su enemigo. Ah, ya entiendo. O sea, ¿tú eres de los enemigos de Fabián? Los chambos. ¿Tú eres de los sucubos? No. ¿Tú eres de los piratas? Bueno, somos piratas. Ah, maravilloso. Yo quería tener contacto con alguno de ustedes. Porque no todas las veces tengo ocasiones en el universo de contactar a unos seres extraterrícolas de la categoría del nivel de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas afectando a Fabián? Desde que nació. Desde que nació. Ajá. ¿Y qué pretendes con afectar a Fabián? ¿Qué logras con eso? ¿Qué logras con eso? ¿Qué qué? ¿Qué logras con eso? ¿Qué logras? ¿Qué significa? ¿Qué logras? ¿Qué no qué? Es que no entendí bien porque no tenía el audífono puesto para la frecuencia de ustedes. Quiero matar a él ya. Ah, ¿lo quieres matar? Pero entonces no tienes poder. Imagínate. Llevas 39 años tratando de matarlo. Ya no lo vas a lograr. Matarlo del interior. Poco a poco. No, pues eso no es matarlo. Los seres humanos vamos moriendo poco a poco desde que nacemos. Queremos hacerlo perder su tiempo. No. No me convenciste. Si tuvieras tanto poder y lo quisieras hacer, ya lo hubieras logrado. Pero no quedarse esperando 39 años. Y eso que no sabemos cuántos más. Pues él va a morir de muerte natural. Queríamos que no se despertara. Querían que no se despertara. Pues se despertó. Imagínate. Ha dormido durante 39 años. Muchas horas. Multiplica por ocho. Es muy especial. Conclusión. Hermano. Si viniste del exterior. No soy tu hermano. Madrugada. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo te llamo? Madrugada. Madrugada. Si madrugaste desde otra galaxia. Venir hasta acá bien lejos. Para estar acompañando a Fabián día y noche. A ver cuándo se duerme. Estás perdiendo el tiempo. Madrugada. Estás botando corriente. ¿Qué? Hay una emergencia. ¿Ah? ¿Qué dijiste madrugada? Hay una emergencia. No. Contra él y su familia. No lo has logrado. Primero. Contra él. No lo has logrado. Contra la familia. No sé porque no la conozco. Pero si la familia está viva. Tampoco lo has logrado. Estás botando corriente. Yo siendo usted. Me regresaba. A donde vine. A que me entrenen un poquito mejor. O cambiaba la actitud. ¿Para qué estar del lado de los supuestamente malos? Si puedes estar del lado de los supuestamente buenos. Quiero usarlo como un juego. Que no se despierta. Pero a ver. Él es muy inteligente. Eso lo sé yo. Porque. La compañía donde él trabaja. Contratan solo a personas muy inteligentes. O sea que si. Dormirlo en ese sentido. Estabas pretendiendo. Te falló. Él es. Lo que en los humanos se llama una persona bien parecida. Apuesto. Completo. No le falta nada. Joven. O sea. También fallaste. Yo siendo usted. Madrugada. No seguía botando más corriente. Miría otra vez. A la dimensión de la que vine. Somos omnipresente aquí. Ah bueno. Entonces seguiría aquí omnipresente pero disfrutando de las bellezas de la tierra. Ese mar azul. No. No le gusta esta tierra. ¿No les gusta o si les gusta? Esta tierra es muy bonita. Esto que tiene mares. Que tiene montañas. Que tiene árboles. Que tiene flores. Que tiene pájaros. Pero tiene un virus. Y este virus es el ser humano. Ah no. Ahí si estamos de acuerdo. El ser humano no es que sea muy bueno que digamos. El ser humano está acabando con la tierra. Primera vez que dices algo en lo que estemos de acuerdo usted y yo. Somos como un virus para la tierra. La estamos acabando. Entonces usted. Yo pienso que el ser humano no es un virus. No estamos. Por eso intentamos. Lo estamos hablando metafóricamente. Es como un virus. El ser humano. Y ustedes debieran ayudarnos a lo bien. A conservar este planeta. Para que la galaxia sea bien linda. Que tenga varios planetas azules. No queremos ayudar a este planeta. ¿Ah? Odiamos a la gente. Odiamos al mundo. ¿Odiar a la gente y odiar al mundo? Claro. No le gustamos a este planeta y la gente. No odiamos al ser humano. Somos aquí para la destrucción. ¿Qué ganan con eso? En vez de tener una galaxia bien bonita con bastantes planetas azules. Bastantes planetas con vegetación, con animales. Está bien. No le ponga seres humanos. Porque usted y yo estamos de acuerdo en ese sentido. El ser humano, más que hacer bien a la tierra, le ha hecho mal. El ser humano es egoísta. Es envidioso. Es mentiroso. Es mentiroso en general. Está hablando en general. O sea que por fin estoy mustilló la puerta. ¿Por qué voy a dejar a este Fabien de mierda ayudar a la gente? No, no me insulte a Fabien. No me le diga a Fabien de mierda. Que si de mierda se trata, todos tenemos. O ustedes no tienen. A ver. Dígame la verdad. Ustedes también tienen mierda, bro. Ustedes como hacen el metabolismo. ¿Qué pregunta? Bueno, que pregunto yo que si ustedes se alimentan de alguna cosa. Ustedes comen como nosotros. Si comemos miedos. ¿Comen miedos? Bueno. Comemos miedo, vicioso. Ah, bueno. Pero lo que no digieren de esos miedos, lo tienen que expulsar. Lo tienen que excretar por alguna parte. O sea que ustedes también excretan como nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer madrugada? ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo aquí? ¿O vas a continuar tu proceso en el universo? Bueno. Ya había dejado este cuerpo. Entonces. Yo siendo usted haría eso. Dejo este cuerpo tranquilo. Y me iría a continuar mi proceso para no quedarme todo el tiempo en madrugada. También me convertiría en mediodía y luego en atardecer. Entonces, madrugada, ¿sigues tu proceso evolutivo? ¿O te estancas aquí? No sé. Ya por lo menos yo lo voy a ayudar a decidir, ya que honestamente dijo no sé. Es que está muy especial, ¿no? ¿Ah? Está muy especial este chico. No, ahí estamos de acuerdo. Por lo menos ha dicho dos cosas hoy en las que estamos de acuerdo. Que el ser humano es muy destructivo, sí, estamos de acuerdo. Que este chico es especial, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Como poco a poco usted y yo empezamos como a congeniar, a tener empatía. Entonces, yo siendo usted, recogería todas las energías que tengo en este chico, en este cuerpo. Y seguiría mi camino hacia la luz. Bueno, hágale pues. Pero antes de irse, ¿qué quiere que este chico le perdone? ¿A quién? ¿A usted? ¿O a los suyos? ¿A todos los amarriceres? ¿Qué quiere que le perdone? No tiene nada de perdonar. ¿Ah? No sabe de perdonar. Nosotros debemos dejarlo tranquilo. No, pero espere pues antes de irse porque uno no puede ser mal educado. Si él les dio posada a ustedes tanto tiempo, por lo menos tómese unos minutos para que él los perdone y se vayan en reconciliación galáctica bien linda, bien universal. Déjame un momento con Fabián. Fabián, ¿perdonas amanecer por todas las veces que te pudo haber afectado inconscientemente durante estos 39 años? Vea, eso ya va a terminar hoy. Es que me pregunta mucho. Pero hoy termina. Hoy comienza usted la segunda fase de su vida. Con alegría, con felicidad, con positivismo. Hoy termina la relación con amanecer. Es que me hacía salir a la peor parte de yo. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Me hacía salir a la peor parte de yo. Ay, pero eso ya termina hoy. ¿Para qué vamos a llorar sobre la leche derramada? Es como un avión que ya aterrizó. ¿Qué importa que haya habido turbulencia en el vuelo si ya aterrizó? Me duele la garganta. Tengo algo aquí. ¿Cómo? Tengo algo en la garganta. Eso lo retiramos enseguida. Ya va a dar un momento con amanecer. Amanecer. ¿Qué tiene Fabián en la garganta? Implantación. Otra implantación. Otra implantación. ¿Entonces retiramos eso también? La implantación ustedes la necesitan para implantarla después en otro lugar. ¿Para qué la va a dejar aquí? Para que después tenga que conseguir un implante nuevo. Pudiendo reutilizar este. Entonces, ¿retiramos también ese implante? ¿Entiendes que somos aquí para frenarlo? Ay, ya lo fregaste mucho tiempo. Lo fregaste 39 años. ¿Cuántos más lo vas a fregar? No pierda más el tiempo con este chico. Retire ese implante de ahí y retiene también el de aquí. O el que tiene aquí. Ya ni sé a dónde lo tiene, pero lo... Claro, sí, bueno. Ok. Entonces, retire el implante que tiene aquí y retire el que tiene aquí. Y usted lo necesita. Si queremos hablar con su familia. Imagine, ¿a dónde va consiguiendo usted ahora nuevos implantes? Tiene que viajar otra vez por el Cormos. No, retiene eso de una vez y se los lleva. Y usted los reprograma. Debemos hablar con su familia primero. ¿Qué le has colocado a la familia? Tenemos un pacto con ellos y debemos hablar con ellos primero. Pues vaya, pues yo espero aquí. Vaya, rompe ese pacto. Pero no se quede por allá porque voy y lo busco y lo traigo. Regresa. Regresa. Madre mía, no estoy a promocionar. No. Nada de ser maleducado. No se demore mucho. Nada de ser maleducado. No se demore mucho. No se demore mucho. Ya claimediera muchísimo, entonces están un desgraciado. No se demore mucho. No se demore mucho. Lo en un stress alquilar. Una vez que una persona se demore mucho. No se demore mucho. ¿Listo? ¿Ya? ¿Rompió el pacto? ¿Sí? Yo me pongo esto para escucharlo mejor. Estamos en plantación. ¿Estamos en qué? Le tiramos en plantación. Ustedes pronuncian como regular. A ver, yo le escucho mejor. ¿Estamos en implantación? Le tiramos. Quitamos la implantación. Ah, estamos inquietando la implantación. Entonces, retíralos completamente. Que este chico quede como nuevo hoy. Cuando haya retirado la implantación, los implantes por completo me dices. Es que el de la cabeza es especial. El de la cabeza es especial. Con mayor razón lo tiene que quitar. Porque uno va a conseguir usted un implante especial a estas alturas en la galaxia. Lo retírenlo por completo. Pero no lo ponemos de una vez. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No lo ponemos de una vez. ¿No pueden llevar más? No lo ponemos de una vez. No se pueden de una vez. Sí. Ah, bueno. Entonces, retírenlo y lo tira a la basura espacial. Y después, mejora la tecnología de los implantes para que puedan ser reutilizados. Les falta a ustedes mejorar tecnología. A estas alturas, haciendo implantes para utilización de una sola vez. A estas alturas, haciendo implantes para que puedan ser reutilizados. ¿Necesitas ayuda matricial para quitar otra parte? Sí. Ok. Entonces, déjame un momento y hablo con matricial. Matricial. Amanecer necesita ayuda para terminar de retirar el implante. Ayúdale. Perfecto. ¿Listo? Una combinación de dos y la B. ¿Patricial me respondes? Una combinación de dos y la B. Me la quitaréis. Ok. Es una combinación de dos. Háganle. Sí. Ya, somos la segunda y la B. Perfecto. Cuando lo hayas retirado, ¿le dices? Ya se retira poco a poco. ¿Listo? Ok. Bueno, amanecer, ya te puedes ir. Continúa tu proceso. Vete en paz. Vete en paz. Que la paz del universo esté siempre contigo. Entiendo. Ok. Ahora, matricial, tú también puedes continuar tu proceso. Vete en paz. Sí. De nada. De nada. Ahora, quiero hablar con su cubo. Sucubo, ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Fabián. No, no. Ya se fue. Ya se fue. Yo pensé que era un sucubo. Ah, se fue. Va a tener una cicatriz ya. Ah, pero yo estaba convencido de que había un sucubo. Entonces, era amanecer el que estaba ahí. Verifica bien que no haya un sucubo por ahí escondido. El chupasangre. Chupasangre. Ay. Qué maravilla. Ya había yo oído hablar de los chupacabras. Pero chupasangre es la primera vez que tengo el honor de tener uno aquí al lado, frente a frente. El sangre. Ajá. Qué maravilla. Oye, chupasangre. Y llevas mucho tiempo con Fabián. A veces. A veces. O sea, como los mosquitos tan ricos, las que vienen a veces. Cuando necesitan mi comida. Cuando necesitan. Oíste su cubo. Y le has afectado la energía sexual a Fabián. Mi comida. El caminar. El caminar. Mi comida. No entendía a qué te refieres como... Yo entiendo el caminar. Mi comida. Ah, la comida. Le has afectado lo que tiene que ver con la ingestión, la comida. Mi comida es su energía sexual. Ah, entonces sí tiene que ver con lo sexual. Su energía sexual es mi comida. Ah, su energía sexual es tu comida. O sea, pero una comida como muy aburridorcita. Uno comiendo semen. Y sangre. No, la comida, la comida, la sangre es igual que no hay nada de sexo. Sí, igual que la energía sexual. Sí. Ustedes tienen un gusto como muy rarito. Sí, yo sé que hay algunos terrícolas que comen también pene de toro. Y lo que llaman huevas de toro. Y es que para tomar la energía sexual del toro. Pero no sabía que ustedes hacían lo mismo. No, 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 no. ¿Y tú dices que te ponga un nombre y si no te gusta lo cambiamos? ¿Te gusta vampiromio? Vampiromio pienso yo que es un nombre muy apropiado para ustedes que son chupasangres. ¿Te gusta ese? Usted habla muy pasito. Así hablan todos los sucubos. Oiga, ¿y ustedes para qué se abrazan de mujer? Que ahí me contaron que los sucubos se disfrazan de mujer. Así somos. Así son. Como serpientes. Como serpientes. Pero yo hubiera unos dibujos, si eran mujeres muy lindas. Yo no me imagino una mujer como serpiente. Muy linda y peligrosa. Linda y peligrosa. Sí. Ahora ahí sí estamos de acuerdo. Adán lo engañaron con una serpiente. Oye, vampiromio, ¿qué le has causado inconscientemente a mi amigo Fabián? Proceso de... Proceso de... ¿Qué? Proceso de la inmundad. Ay, madre. Proceso. Proceso de... La inmundad. Ser humano. Imagen para que él se excita siempre. Para que por la noche venimos y le come su... Ah, ya, ya, ya entendí. Ya entendí. O sea, lo excitan para poder venir por la noche a retirar la energía sexual. Sí. Y es que ustedes no tienen excitación propia, energía sexual propia. Está muy mal ustedes. ¿De qué planeta vienen? El planeta de... Sucubo. ¿Viene el planeta Sucubo? Ah, no hay hombre. Entonces de ahí viene la palabra sucumbir. Sucumbir quiere decir que ustedes los sucubos lo atacan. Debe ser. El verbo entonces sería sucumbir o sucumbiar. ¿Qué quiere decir? Atacado por un sucubo. Oye, Mapirovio. Sigue ya tu proceso hacia la luz. Y dejan de perder el tiempo aquí. ¿Ah? Si no es ser, está en otro lado. Láganle pues. Está perdiendo el tiempo aquí. Está botando corriente con este chico. Vaya a seducir a otras... ...o a otros por allá en otra galaxia. Sé que nos fastidiamos mucho en nuestro planeta. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Nos fastidiamos mucho en nuestro planeta. ¿Ustedes se fastidiaron mucho en su planeta? Sí. Claro. Entonces vaya a ser para otro planeta bien bonito. Más bonito que la Tierra porque ustedes pueden viajar por la galaxia o no. Claro. ¿Qué es? Claro. Entonces busque uno más especial que la Tierra. Porque en la Tierra hay muchos seres humanos. Ustedes saben los humanos cómo están acabando con este planeta. Y entre unos años a ustedes los sucubos no les va a valer estar aquí porque no les va a gustar. Esto va a estar muy desierto. Entonces, Mapirovio. ¿Sigue ya tu camino hacia la luz? Hágalo pues. Entonces, pídale perdón a este chico por todo lo que haya causado. Por todo lo que lo haya afectado, pídale perdón. Javier, ¿perdonas a Mapirovio el desucubo por todo lo que te pueda haber afectado inconscientemente? Claro. Claro. Hoy es el día galáctico del amor y el perdón. Perdónelo. Aprovechemos esta coyuntura única que hoy se da. ¿Qué es? Mapirovio, ¿qué más quieres tú que Fabián te perdone hoy? Nada más. ¿Tú también perdonas a Fabián si él consciente o inconscientemente te hizo sentir mal en algún momento? Claro. Claro, claro. Entonces, perdónelo usted también. Entonces, recoge todas las energías sexuales y no sexuales que tengas en este cuerpo. Recógelas, recógelas y continúa tu camino hacia la luz. Vete en paz. Gracias. Ahora, Javier, examina tu cuerpo. Para ver si ya los sucubos que había se fueron a la luz. Sí, sí, está mismo. Ok. Entonces, ahora coloca mucha luz donde estaban los sucubos. La fontana regresa del exterior por el interior. ¿Repites? La fontana regresa del exterior por el interior. En el chakra segundo, la energía salga del interior por el exterior. Ahora mismo es el contrario. Cuando hayan salido por completo, cierran los chakras o centros de energía para que estos hermanitos espirituales no puedan regresar. Regresar. ¿Cómo cerrarlo? Como si estuviera cerrando una llave. Así, en este sentido. Así abre y así cierra. Como cerrando una llave, cierran los chakras. ¿Para todos? Cuando estemos seguros de que ya el cuerpo quedó limpio, blanco, espiritualmente hablando, cuando estés libre, cerramos todos. Claro, está que si hay necesidad de abrir alguno, lo abrimos. Pero todo me parece abierto. Sí, todos están abiertos, pero ahora enseguida los cerramos. No, no me paga nada. Simplemente cierra, 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 cierra. Pero primero verifiquemos que está todo blanco, libre. Siente la vibración de todos los chakras, siente la vibración de todas tus energías internas. Y cuando todo esté bien, me dice, y cerramos los chakras. Está bien, mía. Claro, mucho mejor. Me dices, ¿cuándo podemos cerrar? Creo que sí. ¿Ya? Sí, sí, creo que está bien. Entonces procedamos a cerrar. Cierra, 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 cubre con luz. 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 Cierra, cierra, cubre con luz. y otra ventanita que hay abajo junto a los heritales, también cérrala y cúbrela con luz. Ahora que esa luz te llega, te cubre, te envuelve, te protege, nada malo puede sucederte. Solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar esa coraza protectora, esa campana de luz. Ahora que estás lleno de amor, lleno de paz, ¿perdonamos también a Remy por las veces que consciente o inconscientemente o controlado por los piratas te pegaba cuando eras niño? ¿Lo perdonamos por haberse dejado manipular de los piratas? Sí, claro. Claro, perdonemos a Remy por haberse dejado manipular de los piratas. Perdónalo. Lo sabe. ¿A quién más quieres perdonar hoy en este día tan especial? A mi familia, ese día especial. Entonces, perdona a todos los familiares, que de una u otra manera te afectaron. No, nadie, no me desprecio. ¿Quieres perdonar a alguien más? Ah, creo que a mi ex émola. Pues, perdonemos a tu mujer. Perdónala, 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 perdónala. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas. Puede ser un paisaje de montañas, naturaleza, árboles, agua. ¿Qué colocaste? Ah, muchas horas. Ahora, con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, voy a preguntarle a tu mente, ¿qué estaba ocasionando que antes tuvieras ataques de rabia, de enojo? ¿De cómo? ¿Por qué antes tenías ataques de rabia, que subía, que bajaba, de enojos? ¿Qué estaba causando ese mal genio? Bueno, la extensión del mundo y la implantación también. Ok, y como ya eso fue retirado, ya podemos también retirar el mal genio, el mal carácter. ¿Lo retiramos? Lo retirémoslo. Retirémoslo. Fuera. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca paciencia, tolerancia, buen humor, buen amor. ¿Cómo vas? ¿Libre? Una maravilla, súper. Siente todo ese amor como se expande por tu cuerpo, por todo tu ser. Siente todo ese amor como se expande por tu cuerpo, por todo tu ser. Cuando haya salido por completo el mal genio, el mal humor, el mal carácter, me dices. Está bien. Está bien, ya estoy tranquilo. Está bien, ya estoy tranquilo. Entonces coloca mucha luz, mucho amor en todos los espacios donde antes estaba la rabia, el mal genio, el mal carácter. Y ahora con ese buen humor, ese buen amor, ese buen genio que ya estás sintiendo, busca profundo en lo profundo de tus emociones y recuerdos, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Si, debo quitar la presión que yo me ponía, la presión que yo me ponía, como si alguien debía cambiar el mundo o algo así. Yo me ponía, como mucha, mucha, mucha presión. Olvidando que debo estar feliz primero. Claro. Entonces coloca mucha felicidad primero. Primero debemos cambiarnos a nosotros mismos antes de pretender cambiar el mundo. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ah, una belleza. Coloca cosas bien lindas en todos los espacios que encuentres libres. Y continúa buscando en lo profundo de tus emociones y recuerdos, a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. ¿Quieres cambiar la mirada sobre la gente? ¿Ah? Quiero cambiar mi mirada sobre la gente. Entonces cambia tu mirada sobre la gente. Cambia la mirada de ver a la gente. Cambia la mirada de ver a la gente. Ya está mejor así. Ya está mejor así. Eso sí es bonito. ¡Súper! El buen humor, el buen amor abre las puertas del éxito. Ya puedes también desbloquear las capacidades. Desbloquealas. Retire el bloqueo que antes tenía en tus capacidades. Tenía miedo de mí mismo. ¿No? Tenía miedo de mí mismo. Tenías miedo de ti mismo. No. Ahora retira ese miedo. Tú eres muy inteligente. Eres muy capaz. Eres un elegido. Es como impresionante. Es como impresionante. No. Me imagino. Estoy muy inteligente. So tenho que dar una dis keenem. Ahora retira Snugg敢 a la mirada. Ento. Depende. Fui la mirada. Eso sí es básicamente. ¿Cómo te sientes? Bendito ¿La maravilla? Para hablar para la bendicción Ahora busquen lo profundo de tus emociones y recuerdos A ver si encuentras algo más que quieras cambiar o retirar Una pena del corazón que debo quitar Entonces vamos a quitar esa pena del corazón Observa quién estaba causando esa pena ¿Alguna enamorada? Sí, una acumulación de enamoradas Una acumulación De confusión Sobre la manera de amar ¿Cómo la basura que debemos retirar? Retirar Retirar el imán Entonces retiremos toda esa basura Coloca el imán espiritual Que es como un gran imán de basura Y ya retiro todo eso Más Zoom Bien Ahí ¿Te do Más Zoom ¿Kr. Más Más feelos ¿Bien? Ya, listo, vámonos, basura, vámonos, ahora llena todo ese espacio de cosas lindas, bonitas, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, positivismo. Ya lo hiciste, súper, ahora campeón, busque en lo profundo de tus emociones y recuerdos, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Ya estoy bien. ¿Considera entonces que estás listo para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Claro que sí, positivo. Entonces voy a contar desde 1 hasta 5. Con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente contento, poderosamente alegre. 1. Comienza a regresar poco a poco, te sientes ligero, te sientes liviano, flotando como un avión. 2. Sigue regresando, te sientes lleno de amor, lleno de paz, de alegría, de felicidad. 4. Preparado que va a despertar el hombre más feliz de toda la galaxia, sin ningún dolor, sin ningún malestar. 4. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácil y profundo hasta el otro día. Y cada día te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, preparado, 5. Despierta. 5. Despierta. 5. A ver campeón, ¿cómo se siente? 5. Como nuevo. 5. Como nuevo. Maravilloso. Le hacemos la pregunta que le hacemos a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia? 6. Claro. 6. Puede ayudar a la gente. ¿Sí? 7. Puede ayudar a la gente. 7. Espérate, que no te escuché un poquito más fuerte. 7. Puede ayudar a la gente. 7. Quizá. Sí, para ayudar a la gente, sí. 7. Bueno, muchas gracias por esta experiencia. Voy a grabarte tu disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!